La cogemos y la guardamos, ¿vale? La partida acaba cuando acaban ahora, cuando dice esa, que van las cuatro. Venga, va, despiladnos. Venga, y ahora os quedáis todos aquí. ¿Cómo era aquello que somos equipo? ¡Carnes de cañón! Hay que localizar las bombas, ¿eh? Sí, sí, vamos. Vamos a ir. ¡Carnes de cañón! ¡Carnes de cañón! ¡Carnes de cañón! ¡Carnes de cañón! ¡Una entrada! ¡Los amarillos han desactivado una bomba! ¡Una segunda bomba! ¡Carnes de cañón! ¡Carnes de cañón! ¡Carnes de cañón! ¿Y otra? ¿Explotada? Estaba, estaba así. Vale. ¡Segunda bomba desactivada! ¡Segunda bomba desactivada! Nos quedan dos. A por ellas. Está ahí. Cúbreme el de abajo. Cúbreme el de abajo. ¡Olé! ¡Olé! ¡Mi cabeza, tío! ¡Hasta ahí! ¡Avanza! ¡Avanza! Paso, paso, paso! ¡Muy bien! . . . . Joder. Flores tío hoy. Me aviento el cuello. ¿Cómo lo tenemos? Cuidado desde la puerta arriba, ¿eh? Al protejo, al protejo, tirad, tirad, tirad ¡Avanzan, avanzad! ¡Avanzan! ¡Vamos! ¡Vuelto! 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 Vamos a ver, Germán Hay que ir por detrás, ¿vale? ¡Vuelto arriba, eh! ¡Vuelto! 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 Dale, va ¡Vuelto! 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 Llegamos antes por aquí a nuestro respawn Eh, muerto saliendo Muerto saliendo Muerto saliendo Muerto saliendo Muerto, y yo Porque me he quedado sin balas, si no os hubiera matado a todos, creo yo Muerto saliendo Bidones despejados, repito, bidones despejados Vamos a intentar entrar por las cadenas Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Morre! 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 Aguanta aquí Aguanta aquí, eh Vamos a hacerle el later Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, cúbreme, Germán Te veo en la cabeza, ¿no? Sí Va, ya somos dos, ¿no? Venga, va Izquierda Tu equipo está en pasarela Te está pidiendo por ahí ¡Vuelto, vuelto! Va, plan, vuelve ¡Morre! 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 ¡Vale! 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 Ve contigo Ahí hay dos en la puerta ¡Vale! ¡Vale! ¡Que me haya dado! ¡Está muerto! ¡Vale! 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 ¡Que me había dado! ¡Estaban muerto! ¡Vale! ¡Muerto saliendo! ¡Muerto saliendo! ¡Que también quede! ¡Que sale en la zona grande eh! ¡Que sale en la zona grande eh! ¡Solvado! 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 ¡La bomba! ¡La bomba chicos! ¡Mujá la bomba por aquí! ¡Mujá la bomba! ¡Solvado! ¡Solvado! Equipo bravo, como lo tenemos con las bombas. ¿Hemos detectado alguna más? ¡Area bomba metada! ¡Bomba explotada! ¡Bomba explotada! ¡Eso es bueno! ¡Vamos a por él! ¡Vamos a por él! ¡Vale! ¡Vale! ¡En toda la cabeza que le he llevado! ¡Vamos! Si no lo hemos dado... ¡Nadie le ha dado! ¡Vale! ¡Vale! ¡Está muerto! ¡Vale! ¡Vale! ¡Está muerto! ¡Fran! ¡Nos vemos en pasarela! ¡Fran! ¡Nos vemos en pasarela! ¡Vale! ¡Escalera de atrás! ¡Escalera de atrás! ¡Venga! 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 ¡Escalera de atrás! Ayuda al final Avanzar, armar Muerto Ah, muerto Muerto ¡Muerto! Vamos a revisar Todo, eh Mirar todo, eh Que puede estar por aquí, equipo, eh Donde menos te lo esperes Mirar por encima de todos los bidones Vale, vale Muy buena, Erick Para mí no hay nadie Vamos, corre, corre Armar Armar Vamos, vamos, vamos Vamos Voy Sí Sí 銀や 銀,銀,銀 銀 銀 銀 銀 銀 銀 銀 銀 銀 Oye, estamos aquí, joder. Germán, tenemos cuatro disparando, tío. ¿Por qué no le damos? Está muerto, ¿tó? ¿O qué? Voy contigo, ¿eh? ¡Olé! 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 ¡Cuidado! ¡Muerto saliendo! ¡Muerto saliendo! ¡Sí, a mí más, no! ¡Vale, bien, tono! ¡Ya acababa, ya acababa! Quedaban segundos, ya está, ya está, ya se ha acabado. ¡Gracias! Gracias.